Hola, 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 Dios mío un accidente, ¿cómo se llama el equipo de ustedes? Nemesis, ¿qué significa Nemesis? Bien, gracias, muy amable, por allí, bien o no, ¿cómo se llama el equipo de ustedes? Sin fuerza, ¿cómo se llama? Ah, ese es uno de los equipos que hoy seguramente va a perder, se llaman sin fuerza, pero bueno, ellos tal vez lo que quieren es enfrentar al rival, ¿cierto? Porque si hay mucha fuerza o no, si tienen fuerza o no, listo, ¿piensan ganar hoy o no? Sí, listo, ¿cómo se llama el equipo? Con fuerza, mi fuerza, mi fuerza, vamos, gracias, vamos a ver, vamos a ver, ¿Histe eso? Más cerquita, más cerquita, más cerquita, ¡Vamos al movimiento, estudiantil, más cerquita, más cerquita, más cerquita! Esa vaina, muy bien. ¡Dios mío! Por acá, 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 por acá. ¿Cómo ha sido incompleto? ¿Y si tienen otras viejas? ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? Yurban. 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 Yurban.